Más de 250 años pasaron desde que Ultramar fue invadida por fuerzas que en ese entonces eran desconocidas, ahora nombrados como Tiránidos, una especie seno parasitaria de mente en Hambrick que casi marcó el fin de Ultramar, y quien sabe si el Imperio mismo. Sin embargo, después de grandes sacrificios, los Ultramarines lograron salir victoriosos, y bien curtidos de esa amenaza. Sin embargo, lo que parecía el final, solo era el comienzo, pues nadie lo notaba, pero una segunda y aún más grande flota llegaría marcando así el inicio de la Segunda Guerra Tiránica, una guerra que tuvo una duración de 4 años, y a la que no solo Imperiares lucharon, sino Eldars que ayudaron a detener la amenaza con un precio demasiado alto. Oh, este es el peor día de mi vida. El peor día de tu vida hasta ahora. Para esas épocas, si bien habían ganado, los Ultramarines y varios de sus capítulos sucesores estaban siempre en alerta en el área sureste de la galaxia, manteniendo un estado permanente de toque de queda a varios mundos en alerta de una nueva invasión. Muchos en el gobierno imperial vían esto de manera excesiva, y estaban teniendo razón hasta cierto punto, pues varios mundos que tenían ese estado de excepción estallaron en abierta rebelión por tales excesivas medidas de las que no veían sentido. La Inquisición, en especial la Ordo Hereticus, en su increíble paranoia, investigó a varios de los adeptos para ver si sus reclamos eran legítimas, y quizás sean escuchadas, o de lo contrario estarían manchadas con el caos y ya son lo que vendría. Después de una extensa investigación interrogando a los adeptos visitando los mundos rebeldes y mucho papeleo, descubrieron algo realmente inquietante. Las rebeliones en el imperio no es nada nuevo. La mayoría son simples reclamos de mejora de condiciones o golpe de estado para colocar un nuevo gobernador. Sin embargo, estas eran diferentes, más organizadas y más peligrosas. Se llevaron grandes purgas en terra por sobre todas debido a traición dentro del administratum. Para su desgracia, si bien sus sospechas eran bien infundadas, resultaron erradas. Varios de los mundos que se habían revelado ahora estaban en silencio. De la noche a la mañana todo un sector imperial se había callado, por lo que las investigaciones lo llevaron al mundo de Ishar 4. Como ya se había dicho, las rebeliones no son poco comunes, pero los que se estaban gestando en la Franja Oriental eran inusualmente organizadas. Una de estas rebeliones exitosas fue en el mundo de Ishar 4, un mundo colmena importante debido a sus manufacturas que mantenían unidos varios sectores de la Franja. El mundo fue perdido por una organización política llamada simplemente como la Hermandad. Una organización religiosa que predicaba que el emperador volvería a caminar entre los hombres y que tiempos mejores vendrían si se separaban del imperio. La misma se esparció rápidamente por todas las clases sociales del planeta. La eclesiarchía, a pesar de su poder, jamás logró ver manchas de herejía en ellos. Parecían una organización insurrecta, pero legítima. La rebelión comenzó debido a que esta hermandad se negó a dar el diezmo, no solo al imperio, sino al mismo planeta, y empezó una guerra civil cuando el gobernador del mundo fue asesinado. La hermandad se declararon como el nuevo estado sucesor del imperio, tomando las zonas urbanas del planeta. El inquisidor del Ordoceno, Agmar, para investigar, y las PDF restantes, árbitres y el propio inquisidor, se las tendrían que arreglar en contra de esta insurgencia. Las batallas fueron largas, costosas, pero a pesar de las pocas probabilidades, los imperiores lograban dar golpes críticos a la hermandad, como la de bombardear ciudades rebeldes y demás. Sin embargo, la guerra parecía no tener fin, pues los rebeldes tenían las armerías y cada día tenían más bajas, no solo de muertos, sino que escuadrones enteros de lealistas simplemente, desaparecían. El inquisidor ya estaba cansado y debía saber qué estaba pasando. Es por eso que él y unos voluntarios de la guardia y árbitres se dirigieron a Lomas, la capital de la hermandad, para saber la verdad de su organización, y en una refriega mataron por error lo que sería lo más asqueroso que verían todos. Un híbrido humano y tiránido, un Jane Steeler. El inquisidor Agnar armó todos los puntos y se dio cuenta de la verdad. La hermandad era un maldito culto Jane Steeler. Con la información recolectada, envió el mensaje astropático para que los ultramarines vinieran al rescate. Habían pasado ya 39 días de duros conflictos cuando por fin habían llegado los ultramarines. Lo que había durado más de un mes para las fuerzas imperiales, para los ultramarines les tomaban días. Con una gran carga de Lemon Ross en varios puntos del planeta, la hermandad retrocedía por cada victoria imperial. La primera compañía que habían todos perecido en la primera guerra, habían recuperado sus fuerzas y habían enviado 20 veteranos en armaduras Terminator para la gran catedral de la hermandad en Lomas. El inquisidor Agnar envió refuerzos y la hermandad hizo lo mismo. Luego aparecieron neófitos Jane Steeler con garras para cortar ceramita. La batalla pareció una machacadora de carne viva y los marines fueron separados cuando la estructura del templo colapsó con el choque de fuerzas. Es ahí cuando aparecieron las fuerzas Jane Steeler de generaciones más cercanas a tiranidos, complicando la situación. Cientos de Jane Steeler morían, pero claro, los ultramarines no salen impunes. Varios de sus hermanos caían, pero las oleadas de Jane Steeler bajaban exponencialmente. Los marines supervivientes habían llegado a una cámara secreta en lo más profundo del templo, donde habían más de esas criaturas y en el centro estaba la cabeza de toda la rebelión. Un patriarca Jane Steeler, en la que el combate más importante de esta guerra comenzó. Se volvió una masacre. El bibliotecario del capítulo se enfrentó cara a cara con el patriarca en un combate psíquico. El bibliotecario no era rival para el patriarca, por lo que él mismo pidió ayuda a sus hermanos en lo que los ultramarines abrieron fuego contra el patriarca, no importando que el bibliotecario se mantenía atrapado con él mismo. Fue ahí que aprovechó con su hacha de poder y sus poderes hígicos para atravesar las carnes del patriarca matándolo. El hecho hizo que la sinapsis entre sus huestes se apagara, por lo que las fuerzas de la hermandad ya no tenían fuerzas ni moral, pues habían perdido a su líder. Con el tiempo, los rebeldes perdían todo lo ganado y la población rebelde fue purgada al completo. Y Char volvía a manos imperiales, pero a pesar de esta victoria aún habían cosas que no se resolvían, pues a pesar de que mataron al patriarca de los Gene Steelers, el líder humano nunca fue encontrado. Y lo más importante fue que el astrópata del mundo había visto un cambio en la diformidad muy rara, pues cuando el patriarca murió, percibió un disturbio en la misma. El astrópata vio que algo muy grande y sombrío se acercaba lentamente a ellos. El inquisidor y los ultramarines se dieron cuenta de lo que pasaba y se lamentaron del hecho, pues habían llegado tarde. El patriarca había hecho un grito de muerte psíquico siendo una señal para que sus amos llegaran, y fue ahí cuando apareció la nueva y más letal flota tiránida. La segunda guerra tiránica había comenzado. ¡Estamos perdidos! ¡Perdidos! ¡Perdidos! La flota anterior de hace más de 200 años se llamó Behemoth, en honor a una de las incontables criaturas mitológicas de la antigua Tierra. Esta sin embargo se comportaba distinto a la anterior, pues no era una única gran flota, sino varias que atacaban por varios planetas al mismo tiempo, y de ahí la llamaron como Kraken, como la mitológica bestia de grandes tentáculos. Esta atacaba por varios mundos. Hubieron varios casos como el mundo salvaje de Larnarno, en la que estaba dominada por un culto jenstealer llamada como los celebrantes del nihilismo, del que cuando llegó la flota Kraken, el 75% de la población fue como si de una peregrinación se tratase a las fauces del gran devorador. ¡Aterrador! Otro caso fue en el asteroide llamado como Salem, en la que monjes de la eclesiarchía tenían su colonia, y cuando Kraken llegó, optaron por la de hacer de tierra quemada. Envenenaron todo el asteroide y ellos mismos, antes que morir en las fauces de los tiránidos. Otro caso fue el sistema de Devlan, en la que un capitán mercante, no uno militar, ayudó a evacuar a millones de seres humanos de los mundos mineros, y de no ser por las defensas del sistema, hubiera sido un banquete. Eso se le debe dar el crédito a los últimos 400 astartes de los Lamentadores, que se quedaron a luchar valientemente hasta que el último ser humano, hasta que la última nave de rescate no hubiera partido. En ella, no sobrevivieron todos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, algunos fueron en vano, pues algunas naves tenían cultos Genstealer que infectaban las naves, y posteriormente otros mundos. Como es el caso del mundo de Esperanza de Adar, que terminó siendo otra víctima de Kraken. Pero sin duda, una de las más grandes pérdidas, fue el mundo capitular de Sota. Sota tuvo una importancia vital durante la herejía de Horus, pues ahí, yacía un artefacto necrón llamado como el Faros. Fue en ese dicho conflicto lo que causó que los tiránidos llegaran a la galaxia en primer lugar, y fue uno de los objetivos de Kraken. El planeta estaba protegida por la Compañía Fantasma, una compañía secreta de ultramarines que después los volvieron un capítulo propio llamado como las Guadañas del Emperador. Luego, el mundo lo volvieron su mundo capitular. En ella estaban seis compañías enteras en la defensa del mundo, pero los marines no se percataron que ya su planeta tenía cultos Genstealer que sabotaron todos los sistemas de defensa del planeta, y cuando llegó Kraken, el destino del capítulo estaba sellado. Sota fue consumida, y muy pocos de los 600 lograron evacuar a tiempo, quedando menos de 400 astartes, y se retiraron al mundo de Miral para hacer su nuevo mundo capitular. Pero la desgracia las perseguía, pues Kraken volvió y mutaron el mundo. La batalla fue tan desastrosa que el señor del capítulo de las Guadañas, Mancidius Torsira, murió en combate. No tuvieron otra opción que hacer un exterminatus a petición del ahora nuevo maestro del capítulo, Tracius. Las Guadañas habían quedado devastadas con menos de 100 marines. ¿Primera vez? Las cosas iban mal para el imperio. Estaban siendo abrumados. Debían ver qué mundos proteger y cuáles dejar a su suerte. Capítulos de marines espaciales pagarían el precio de dichas tácticas. Los Lamentadores y Guadañas son un buen ejemplo, pero otros no tendrían tanta suerte. Si bien se ganó la rebelión, en el planeta la guerra estaba aún lejos de acabar. Kraken, si bien se repartió en varios arcillos, el mismo mundo colmena se confió y se volvieron a unir, y esta vez en dos grandes arcillos. Una de estas se dirigía a Ishar IV. El presagio de que venían fue cuando, de manera sorpresiva, Jens Tiller aparecieron por todo el planeta, desmintiendo que habían purgado el mundo. El caos estaba por todas partes y cuando llegó Kraken, las cosas solo empeoraron, pues a diferencia de la batalla de Makrash, Kraken envió Carnifex, Tiranofex, biotitanes como hierofantes a mansalva. Kraken apostó aquí a ganar. Sin embargo, los Ultramanins liderados por el maestro del capítulo, Marnius Calgar, fue directo a Ishar junto con los veteranos de las guerras tiránicas. Estos mismos infligieron derrotas aplastantes a las fuerzas Xenos. Calgar mismo se enfrentó al Señor del Enjambre en combate singular, y a diferencia de la primera vez, esta vez resultó victorioso. Ya sin la sinapsis del Señor del Enjambre, los tiranidos quedaron sin guía y cayeron fácilmente. El imperio había ganado en Ishar, pero resultó en una victoria pírrica, pues el mundo quedó no solo en ruinas, sino prácticamente inhabitable. No había población viable para el planeta, y al menos tres capítulos de Marnius quedaron prácticamente destruidos. Sin embargo, con esta victoria pírrica, la guerra aún no acababa. Al menos esta vez los imperiales tendrían su respiro en esta campaña, pues mientras Ishar estaba siendo atacada, el mundo astronave de Iaden fue el epicentro de una de las batallas más grandes de la guerra. Como había dicho, Kraken era más grande que Behemoth, pero a diferencia de su predecesor, Eda se repartió en varios arcillos que atacaban simultáneamente varios mundos, tanto Xenos como Imperiales. Los Rangers Eldar, que estaban siempre vigilando cualquier amenaza a su mundo astronave, se percataron que los arcillos irían directo a su astronave. Los mismos fueron directos a advertirles sobre la amenaza, y después de un largo periodo de politiqueo del vidente Kelmon, ordenó que todos los Eldars a bordo debían luchar no solo para ganar, sino para sobrevivir, y cuando digo todos, eran todos, incluidos sus muertos, y un avatar de Kane. Veinte días después de la advertencia, el mundo astronave estaba listo, y las grandes oleadas de Kraken llegaron. Al principio, la flota Eldar lograba replegar las oleadas de bionaves. Sin embargo, por cada ciento de bionaves destruidas, muchas otras Eldars también caían, y cuando pensaron que tendrían un respiro, dos oleadas seguidas de bionaves diezmaron la flota, y se infiltraron al mundo astronave. Pero los Eldars habían preparado, y lograron repeler las primeras oleadas. Pero para su desgracia, los Eldars no son expertos en las guerras de desgastes, y los tiranidos venían con oleadas casi infinitas, por lo que tarde o temprano las defensas flaquearían, y fue lo que pasó. Gran parte del mundo astronave caía por cada metro perdido, y todo parecía perdido, hasta que el mensaje que habían enviado para el resto de astronaves Eldars, había llegado para el renegado Príncipe Iriel. Finalmente, Iaden tenía su milagro. Su flota logró acabar con todas las bionaves alrededor de la astronave. Solo quedaban la lucha terrestre en la misma en la que participó. En ella, el tirano del enjambre masacraba todo a su paso. Es ahí que el avatar de Kane puso un paso al frente para enfrentarse directamente al tirano, pero este ya había aprendido. No volvería a luchar de manera singular, por lo que convoca una docena de carnifex del cual a pesar de sus esfuerzos, abrumaron al avatar. Sin duda una de las derrotas menos humillantes, si puedo ser honestos. Te perdono. Sin embargo, con su sacrificio dio la oportunidad de que el Príncipe Iriel se enfrentara a un desprotegido tirano en una batalla épica, en la que el Príncipe dio un estoque directo a su cráneo matándolo. Con la muerte del tirano, ya no existía cohesión entre las bioformas, lo que hacía más fácil es de eliminar. Con el tiempo lograron acabar con todos los tiranidos, que ahí estaban, y Aden había sobrevivido, o quizás si no. Si bien ganaron la misma, fue tan terrible la victoria que no se sintió como tal. El mundo astronave, el más poblado de todas las Azurianis, se había reducido. El 80% de todos los habitantes habían perecido. Varias ciudades y domos con invaluables biomas de los antiguos mundos Eldars quedaron hechos trizas y consumidas, y Aden ahora era un cascarón vacío. Desde ese día ya no volverían a subestimar a estas criaturas. Aunque ninguno de los dos bandos jamás se enteraron, ambos se ayudaron mutuamente, tanto humanos como el Darys, pues al Kraken separarse en dos flotas tiranidas, fue irónicamente su perdición, pues ambos arcillos se habían enfrentado de manera casi simultánea a Ishar 4, y Aden en la que sus derrotas garantizaron la victoria de ambas razas, pues si una de ellas perdía, el otro la pasaría igual. Sin embargo, a pesar de estas victorias y el final de manera oficial del conflicto, aún habían otros arcillos pequeños que atacarían varios mundos indefensos y crecerían tanto para hacer amenazas propias por derecho mismo, y seguirían atacando al imperio aún a día de hoy. Los tiranidos ahora habían aprendido nuevamente, pues Kraken invadió para poner a prueba a los defensores de la galaxia, pues por cada victoria y derrota aprendían, y la mente colmena sabía ahora qué lugares atacar y cuáles evitar, y dicha invasión no tardaría mucho en comparación a la primera, pero esa será una historia para otra ocasión.